Crema contorno de ojos, 3 activos humectantes y jalea real. Características del producto Tubo depresible con punta oftálmica. Formulación en crema enriquecida con activos humectantes y jalea real. Ingredientes Retinol Vitamina A 3 activos adicionales Prodew 400 Aquadew Spa 30 Agedew NI 50 Combinación única de ingredientes naturales y aminoácidos que imitan la capacidad humectante natural de la piel. Ventajas El tubo depresible con punta oftálmica permite un uso totalmente higiénico. Contiene 3 activos humectantes y jalea real. Formulación ligera de rápida absorción. Aplicar una pequeña cantidad bajo la ceja, en el extremo exterior y bajo el ojo, tanto por la mañana como por la noche. Extender por toda la zona con pequeños toques. Utilice por la mañana después de la limpieza facial y la crema de día de Royal Jelly y antes del maquillaje. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!